¿Has soñado alguna vez que en una misma web conozcas Brewers, puedas comprar sus cervezas y tengas acceso online a formación para hacer cerveza? Este es tu sitio, muy pronto, en nuestra web. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es The Brewers Factory y queremos enseñarte cómo funciona el mundo craft beer. Muy buenos días, chicos. Como ya dijimos con Manu, habrían muchas novedades de esta nueva temporada y una de ellas es esta, la de hoy, que tenemos a nuestro gran amigo David, Brewer de Barcelona Beer Company, que nos hablará un poquito más sobre el Brewer, el funcionamiento, maquinaria... Voy a ver, Isabel, nos ha avanzado un poco más él. Buenos días, David, ¿cómo estás? Muy bien, muy encantado de estar con Alfred, que ya forma parte de la familia. Es un pavo que, bueno, durante sus vacaciones ha venido aquí, por amor al arte, a currar en la fábrica, a ver el mundo y súper contento, súper buen chaval. O sea, un encanto de pavo, la verdad, ¿sabes? Me estás vendiendo bien, ¿eh, David? Como lo que eres, tío, como lo que eres, ¿sabes? O sea, ya formas parte de la familia, ya sabes, ya... Siempre te lo he dicho, tío, ¿sabes? O sea, muy bien. Bueno, muchas gracias, David. Vamos a hablar un poquito de maquinaria, que, bueno, la audiencia tiene ganas de saber un poco más sobre ello. Y nos traes un tema muy, muy, muy chulo, ¿no? Bueno, iré improvisando un poco, porque hablar de maquinaria es complicado. Bueno, complicado. Hay mucha maquinaria, hay muchas líneas de negocio, hay muchos presupuestos, hay muchos recursos económicos y mucha filosofía y mucha manera, muchas... Vamos, que cada brewer tiene su propia maquinaria distinta, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces, la configuración de una brewery va muy relacionada también con la mentalidad y la manera de trabajar de cada cervecero, ¿no? Y entonces, configurar una fábrica es complicado saber tu línea de negocio, tu manera de trabajar, dónde quieres llegar... Y, bueno, primero tienes que tener muy claro esto para luego configurar la maquinaria, ¿sabes? Claro, es muy bien, muy bien. O sea, nosotros ahora justo hemos pasado esta fase, ¿no? Hemos montado una nueva brewery y lo que ha sido complicado es configurar dónde queríamos llegar, cómo lo queríamos hacer y cuánto dinero teníamos para destinar a la maquinaria. Claro. Y entonces, bueno, a partir de aquí es como comprarse un ordenador, ¿no? ¿Cómo vas a utilizar el ordenador? Para navegar por Internet, para editar audio, para editar vídeo. En función de lo que necesites, te vas a comprar un Apple o un Asus o un PC o lo que sea, ¿sabes? David, hablar un poco más de tu maquinaria, la que tienes aquí en Barcelona. En Barcelona, bueno, nosotros hemos montado una nueva brewery y entonces, aparte de la maquinaria de la brewery, tenemos también toda la configuración, pues, de cómo generas el vapor o el gas o, bueno, hay la línea de calentar cosas y la línea de enfriar cosas que son maquinarias que no se ven pero que hacen la función para que funcione toda la brewery, ¿no? Y aparte de todo esto, pues, hay la caldera, refrigeración, bueno, todo esto, ¿vale? El compresor para el aire comprimido para que funcionen las máquinas, todo el sistema neumático de la maquinaria, que no se ve, pero que es súper importante, o sea, es imprescindible tenerlo, ¿vale? Luego también hay ya la configuración de la maquinaria del brew house o de fermentadores o línea de envasado, bueno, hay mogollón de maquinaria. Entonces, claro, según lo que cada cervecero quiera, como quiera trabajar y su metodología y tal, pues, hay todas las opciones de las más simples económicas a las súper automatizadas, ¿no? Tecnología punta, ¿no? Tecnología punta, súper caro, o sea, estos como los coches un poco, ¿sabes? O sea, un 600 o un Maserati, ¿no? Entonces, todos te llevan a Girona, ¿no? Si quieres ir a Girona, pues el 600 te lleva y el Maserati también, pero cómo vas, ¿no? Cómo es el trayecto, pues ahí cada uno depende de cómo trabaje y las necesidades que tenga y el presupuesto que tenga. Entonces, nosotros aquí hemos configurado una fábrica para hacer volumen, ¿vale? Y entonces hemos configurado un brew house que puede ser totalmente manual o totalmente automático, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues ya la configuración de... Hay la sala de molduración, ¿vale? Entonces, la sala de molduración ya va todo configurado, ¿vale? Con la brew house y con el volumen de los fermentadores, ¿no? O sea, claro, también aquí tienes que ver, o sea, si tu brew house te permite hacer 2.000 litros, no te vas a comprar fermentadores de 1.000, ¿no? O te vas a comprar fermentadores de 2.000 y pico, o ya 2.000 y pico, 7.000, ¿no? O múltiples de los litros que te permite hacer el brew house, ¿no? Entonces, ¿cómo los quieren los fermentadores? Atmosféricos, isobáricos... Claro, depende de los fermentadores, pues ya te vas a un envasado atmosférico, isobárico, ¿no? Entonces, es lo que te decía, ¿no, Alfred? Un poco configurar en global toda la brewery y configurarlo según tu modelo o línea de pensamiento o de filosofía o de negocio o de manera de trabajar o de economía que tengas en el bolsillo, ¿no? Que también, bueno, son las limitaciones que tenemos porque a todos nos gustaría tener un Ferrari, ¿no? Pero cómpralo, ¿sabes? O sea... David, ¿podrías hablar un poquito sobre el isobárico y tal? Porque es algo que, bueno, a la gente que no tiene una brewery, pues le cuesta saber un poco qué es la diferencia, ¿no? ¿Podrías hablar un poco sobre ello? Sí, claro. Bueno, hay dos maneras de trabajar en fermentación, ¿vale? Básicamente hay atmosférico y isobárico. Vale. Se diferencian que el atmosférico son fermentadores que no retienen el CO2 que produce la propia fermentación, ¿no? La fermentación, cuando tú añades la levadura al mosto, porque el cervecero hace el mosto y la levadura hace la birra, pues la levadura genera, al comer azúcares, pues genera alcohol y CO2, ¿vale? Entonces el atmosférico, el CO2 que produce la propia fermentación, lo deja escapar. Quiere decir que los fermentadores no retienen el CO2, por eso no tienen una... O sea, no están preparados, ¿no? Para ser presurizados, no aguantan presión y tal. Eso quiere decir que son más baratos, ¿no? Porque no pasan un ingeniero, no pasan pruebas de industria y tal, que es lo que encarece el equipo isobárico, ¿no? El equipo isobárico sí que te permite retener el CO2 de la fermentación. Eso quiere decir, pues, que pasan unas pruebas de ingeniería, que las pagas, que... Bueno, que salen, económicamente, pues, salen el doble, ¿no?, del atmosférico. Pero, bueno, ¿qué ventajas tiene? Pues que puedes retener el CO2, ya tienes cerveza medio carbonatada o carbonatada o sin carbonatar. Aquí puedes jugar un isobárico, puedes utilizarlo de atmosférico y luego puedes hacer refermentación también, o puedes guardar parte del CO2 y ya tener la cerveza carbonatada. Bueno, es un poco, ya te digo, que depende de la manera de trabajar de cada cervecero, pues, tiene que configurar su maquinaria, ¿sabes? O sea, nosotros empezamos con atmosférico y, a cabo de nada, ya vimos claro que el paso siguiente sería isobárico. Y ya hicimos todo lo posible, pues, primero compramos un isobárico y entonces hacíamos fermentaciones atmosféricas y antes de envasarlo pasábamos al isobárico, entonces ahí, pues, carbonatábamos la cerveza y entonces con una envasadora isobárica, pues, nos permitía envasar en isobárico y ya tener la cerveza justo después de envasar, ya cerveza final, acabada, sin refermentaciones, sin nada. O sea, sí que la cerveza está un poco verde cuando se acaba de envasar, pero, bueno, al cabo de una semanita y tal es cuando ya se balancea todo y ya sale a la venta. O sea, ya... Sí, sí, sí. Y, pero, esto luego, al final, al proceso final, ¿se ve repercutido en la cerveza, el que sea isobárico o no? Sí, 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 que sea isobárico o se ve repercutido, pues, que no añades azúcares para hacer una refermentación, ¿vale? Se nota también en la claridad de la cerveza. Vale. Bueno, aquí también hay defensores y no tanto defensores. Sí, o sea, es como, bueno, es como todo, ¿no? Que hay los más papistas que el papa y hay los más, ¿no? Es como un poco definir qué es craft beer, ¿no? Que es el tema eterno, bueno. Pero, bueno, o sea, nosotros el isobárico sí que nos permite acortar plazos de la cerveza final, ¿no? Y sí que nos permite también, pues, esto, ahorrar en CO2, no hacer la refermentación en botella, ¿no? Que siempre, pues, acaba saliendo el típico pozo, ¿no? En las botellas de la refermentación y tal. Y, bueno, y nosotros estamos en un proyecto de hacer cervezas para la mayoría de gente que no es experta en cerveza artesana, ¿no? Y que al igual ve el pozo en plan, hostia, esto está, no sé qué, esto está malo. Pues, entonces, si intentamos hacer cervezas súper limpias, súper fáciles, bueno, fáciles easy drink, ¿no? Fáciles de beber y tal, que esto no... Que pueden ser más comerciales, más fáciles, pero que no implica que sean malas, ¿no? O sea, es un producto artesano, pero muy bebible, muy fácil. Muy asequible a la gente que no está acostumbrada a este producto. Bueno, entonces, al configurar la nueva Privory, ¿vale? Tuvimos en cuenta el proyecto, tuvimos en cuenta las posibles ventas, tuvimos en cuenta, pues, muchas cosas, ¿vale? Hasta configurar la maquinaria que necesitábamos y que podíamos llegar a pagar, ¿no? Entonces, nos centramos mucho en el brew house, que fuera automático, y lo configuramos en cuatro bezels. Entonces, esto nos permite hacer maceración, filtrado, ebullición y whirlpool. Todo este proceso, pues, lo hacemos en un bezel distinto, ¿no? Cuando acabamos la maceración, pasamos a otra cuba y ahí filtramos. Entonces, nos permite, como el macerador queda libre, pues, nos permite entrar a otra producción y hacer producciones en serie, ¿vale? O sea, una producción entera tardamos unas ocho o diez horas, pero luego, cada tres horas, ¿vale? Podemos, tenemos otra producción, ¿vale? Porque, como es en línea, pues, cuando está libre el macerador, pues, ponemos otra maceración y vamos así saltando de un bezel a otro, ¿vale? Entonces, el brew house, bueno, yo entiendo que el brew house es el que es, es importante porque es el que te permite hacer el mosto, ¿no? Y creo que nuestra función es controlar el mosto, hacer un mosto asequible a la levadura. O sea, nuestra función es hacer que la levadura entre en el fermentador y diga, sí, tío, te lo has currado, como me gusta esta fiesta, ¿no? Y nuestra función es hacer el mosto lo más rico posible para la levadura, ¿no? Y entonces, depende del brew house que tengas, el cervecero es el que tiene y se acostumbra a la manera de trabajar y se acostumbra a lo que tiene, ¿no? O sea, al fondo ya le tienes que pillar el tacto a tu maquinaria también, ¿no? Sí, porque aquí entra el juego de papel del brewer, ¿no? El de beber la cerveza a su gusto y... Sí, bueno, aquí decide muchas cosas el brewer, pero bueno, decide muchas cosas, depende del brew house que tengas. O sea, si el brew house te da un error de 5 grados a la maceración, tú quieres macerar a 66, pero no hay manera de controlar la temperatura porque se te va por arriba o se te va por abajo y tal.